Juanes y Nelly Furtado anuncian colaboración. Tras 21 años del éxito, fotografía, el colombiano y la canadiense anunciaron su unión en Gala y Dalí, la cual saldrá el próximo 28 de marzo. El anuncio llegó dos días después de que los cantantes sorprendieran cantando juntos en Toronto. Anuel nuevamente le tira a Faye. Por medio de las redes sociales se filtró un fragmento del nuevo videoclip del cantante en el que colabora con Trashio 9x19, Jobnchimi y Luar Laele. En este, se le escucha decir, la dos blea, el rey del trap, tú dime quién es Faye. Marc Anthony y Nadia Ferreira presentan a su hijo. El cantante y su esposa celebraron los nueve meses de su hijo con una publicación que impactó a sus seguidores. Con el pie de foto felices nueve meses mi todo mami y papi te aman. La pareja dejó ver el increíble parecido del bebé con la modelo. Pesopluma es el artista nuevo más grande del planeta. La revista especializada Rolling Stone, en su reciente publicación, causó polémica en redes sociales al nombrar al mexicano como el futuro de la música al ser el artista nuevo más grande del planeta. En la misma publicación, el cantante desmintió haber estado en rehabilitación. Además, aseguró que hacía música para ganar dinero y comer, porque no tenía otro trabajo. Recomendados mi gente. En este día de estrenos musicales mi gente 3.0 te deja las producciones que están en tendencia. En esta oportunidad Faye y H.L. Jacob ofrecen finalmente el videoclip de su éxito, Luna. Por el otro lado, Jan Miko seduce con su voz a ritmo de curita.